Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo tutorial. Y bueno mis Kimochitas, hoy les traigo un, bueno no un video de maquillaje exactamente, pero vamos a, les voy a enseñar unos productos que me han llegado, unos correctores de Revolución. Y pues Revolución también es una marca súper económica, no sé si alguna vez habrán comprado, bueno tiene de todo, unas que están más caritas, otras que están más baratas. Entonces yo ya una vez compré hace envíos internacionales y bueno los productos que a mí me tocó también estaban súper buenos, la pigmentación de sus sombras y bueno no había probado correctores, correctores así de Revolución. Pero bueno ahora sí vamos a probar a ver qué tal están. Si alguna tiene curiosidad pues de los productos y quiere ir a checar su tienda se los voy a estar dejando el indirecto en la cajita de información. Ahí ustedes puedan ver pues que tiene una variedad de productos, correctores, paletas, creo que tiene brochas también si no me equivoco, tiene de todo un poco, iluminadores, etcétera chicas. Bueno solo les puedo invitar a ir pues a checar la tienda porque sí tiene unos productos súper económicos. Y aparte que a veces siempre pues está en sale y eso es súper bueno porque ahí se compra pues más, más ¿verdad? Bueno chicas lo que me mandaron fue estos correctores que han sacado recién nuevo y bueno como pueden ver el aplicador es así y viene con su pues su respectiva tarjetita como pueden ver ahí déjenme les muestro. Ok ahí y bueno tiene para todo tipo de piel como pueden ver morenas, amarillas, blancas y súper blancas. Después pues ya viene esto de aquí que ahí está todos sus, ahí está la tienda si no me equivoco ¿verdad? Y bueno aquí están los famosos correctores como pueden ver son así, son grandecitos eh no les voy a decir que no porque pues aquí les voy a comparar con un labial ¿ok? Bueno a comparación de este que es de Delancey pues queda súper chiquito ya ven que el labial que tengo está más pequeñito que es el corrector. Yo creo que viene pues, yo creo que viene pues bastantito de corrector chicas porque se siente pesadito, ojalá que sí venga bastante. Ok bueno, me mandaron en tonos más claritos, este de aquí es el tono, avántenme ahorita se los enfoco, ay no sé si se habrá enfocado, ay mi cámara no me coopera de veras. Ok este es el color claro, como pueden ver aquí pues vienen todos súper selladitos chicas, los correctores así que voy a quitarlo todo y de ahí regreso. Ok Kimochitas ya lo puse en mi mano para que ustedes puedan ver pues los tonos niñas porque si no no se va a ver. Ok este de aquí es el más blanco, el más claro, el primero, el segundo es el claro que supuestamente es el tono normal, o sea un claro normal. Este de aquí sí es súper blanco como pueden ver la diferencia de mi mano. El que me daría bien yo creo que sería pues este o este de aquí, bueno uno de esos dos porque este tono de aquí pues como pueden ver es más oscuro. El número cuatro, así que pues digamos que voy a tener que utilizar, bueno vamos por este de aquí yo creo, a ver. Estos correctores de aquí al momento que tú lo pones se ve claro pero de ahí va pasando un poquito el tiempo y van tomando más color. Por ejemplo cuando yo lo puse estaban más claros, este de aquí por ejemplo estaba más claro y bueno como ven ahorita se oxidó un poco y ya cambió el color a más oscuro. Bueno es el cuarto igual tiene que ser más oscuro ¿verdad? Así que bueno voy a ver si se oxida más, así que me voy a esperar. Voy a estar poniendo en este lado de aquí, me voy a poner la base hasta donde están pues las ojeras y en este lado pues voy a dejar la ojera sin cubrir con base. O sea solamente así nomás para poner el corrector y ver pues qué tal funciona si lo cubre totalmente o pues como se mira en este lado. Así que bueno voy a colocar aquí y aquí solamente voy a colocar en la parte de aquí de la nariz y por aquí a los lados dejando la zona de la ojera. Ok así que ahora vamos a ver. Ok chicas ya terminé pues de difuminar con la esponjita lo que es la base y bueno ahora voy a estar utilizando como pueden ver sale así este el aplicador es así. Y al momento que yo lo apliqué pues es así aceitocito la verdad es que no es tan mate y pues menos mal menos mal porque si no pues yo no iba a poder usarlo definitivamente porque a mí no me quedan mucho los correctores mate en las ojeras. Bueno entonces aquí voy a estar colocando ese tono como pueden ver así. Bueno este color este color si es que da es si da ustedes que creen el tercero porque el que raro que el segundo no era tan clarito. Voy a estar colocando aquí al lado de la nariz y también un poco aquí en la parte de lo que es la aquí encima de mi de mi párpado porque a ver si realmente cobre. Wow pero ustedes pueden ver la diferencia o sea este ojo con este ojo de aquí que está todo oscuro y aquí como que ya le dio esa luz súper bonita. A ver vamos a difuminar. Bueno aquí apenas unos toquecitos voy a estar dándole para difuminar ya que como el aplicador es como una esponjita al momento que uno lo va aplicando como que se empieza a difuminar automáticamente así que bueno. Y bueno chachacharán. Así quedaríamos realmente les juro que yo pues cubre súper bien me encantó aparte que no se no se me hizo como pliegues en la parte de aquí por o sea cuando un corrector es súper mate o a veces como que no tiene ese aceitito que necesita el rostro la verdad. Y bueno entonces vamos a ir colocando todo lo que es el déjenme le doy vuelta para que salga el producto. Como ya ven tengo que ok ya ahí salió voy a dar la vueltita en todo mi párpado también para que no se me vea oscuro. Bueno como ya pueden ver yo creo que sí va a cubrir también totalmente y realmente me está encantando este corrector. Aquí voy a ponerle por aquí a los lados para que a mí no me gusta tener nada de sombra por aquí. Ok bueno entonces ahora vamos a dar unas pequeñas y como ustedes pueden ver no estoy echando ni o sea una cantidad exagerada de corrector chicas. Está súper poquito o sea lo normal y ahora vamos a pasar a difuminar a ver qué tal se ve ya que en este no traemos base. Lo que me gusta es que no es muy pesado el corrector pero sí cubre o sea está perfecto la verdad porque no se siente pesado pero sí cubre. Y ustedes díganme notaron la diferencia en que este lado está con base las ojeras y también encima lo que es el corrector y aquí solamente está la base pues por este lado de aquí pero menos aquí en las ojeras y en bueno en este círculo de nuestro ojo. Y bueno pues ustedes déjenme en los comentarios si ven alguna diferencia o este pues sí cubrió totalmente. Pues bueno en mi opinión yo siento que ha cubrido totalmente igual igual muy bien ha cubrido en la parte de aquí a pesar que no tenía otro producto y aparte que te deja pues una piel súper bonita no te deja una piel así toda craquelada como cuando te pones un corrector súper mate chicas. Pues aquí me voy a acercar para que ustedes puedan ver cómo está el corrector realmente a mí me parece súper bueno la verdad y cubre bastante bien y no se ve feo. Ahora pues niñas ahora lo que vamos a hacer es tratar de sellarlo con polvo ambos lados y a ver pues qué tal a ver si no se hace feo y bueno pues vamos a ver si está perfecto totalmente. Ustedes ya saben que antes de sellar tienen que fijarse de no tener pliegues para que así el pues el polvo no selle los pliegues y se vea algo feo. Ok niñas voy a venir hice el zoom para que ustedes puedan ver al momento que yo estoy sellando poquito con polvo. Como pueden ver estoy viniendo de aquí a poquito y me paso por aquí y realmente está bello. Me anda súper gustando hasta cuando lo estoy sellando no estoy viendo que se haga feo al contrario estoy viendo que se hace súper bonito. Me voy a sellar la nariz y por aquí ok. Vean nomás o sea ustedes fíjense está súper bello. No pues o sea ustedes fíjense qué tal quedó ahí con el polvo a mí me encanta voy a sellarme este lado a ver qué tal. Venimos poquito a poquito también con la esponjita y vamos sellando todo bien pues aquí también como que lo mismo chicas sella súper bien. Pues ustedes díganme qué les parece claro que aquí creo que como que se nota un poquito la agujerita pero pues ni tanto. O sea para lo que en esta parte de aquí está súper bien la agujera totalmente borrada. En la parte de aquí que solamente pusimos el corrector un poco pues como que se nota un poco. Pero pues yo creo que para solamente colocar ahí y no hemos colocado algo excesivo yo creo que está súper bien chicas. Wow niñas bueno a mí en lo personal me encantó el resultado de estos correctores. Pues no sé qué opinarán ustedes déjenme abajo en los comentarios que yo las leo. Este corrector yo les recomendaría a las que son de piel seca y también a las de piel grasa porque realmente o sea está en su punto no es ni tan mate ni tan así. Tiene su aceitito sí pero luego cuando va cogiendo hasta diría que ni es necesario sellarlo con polvo. Ya es depende si ustedes quieren o pues solo lo dejan así. Pero bueno yo recomendaría este corrector también a las personas mayores de edad que quieran tapar sus agujeritas pero no les gusta sellar con polvo. Este corrector la verdad es que está muy bueno. Así que bueno mis quimochitas y quimochitos gracias por verme hasta este punto. Espero pues haya sido de su agrado este videíto. Y si les gustó este videíto no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial. Y si aún no están suscritas no olviden pasar aquí abajito a suscribirse. Así que bueno mis quimochitas cuídense mucho y conmigo ya nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!